Todo Esta vez nada ni nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Todo Soy capaz de darlo todo Si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada Esta vez nada ni nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Porque yo te siento tu mujer Que me siento tan bella Si como hoy Que la luna está en ché Que todo el medial Ya no voy a ceder Dile a mí lo que fue Voy a volverte a pensar Así como hoy Que la luna está en ché Que todo el medial Ya no voy a ceder Dile a mí lo que fue Por volverte a besar En el tiempo que está Que la luna está llena Que todo el día A la vuelta está fe Que la luna no se fue Por volverte a besar En el tiempo que está Que la luna está llena Que todo el día